El nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo. 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 Hay poder en el nombre de Cristo.